La presencia de Telefuturo en el tenis mundial y esto ya se está dando hace varios años, así que muchísimas gracias a este canal y a Luis María que se va a los lugares más lindos, Luis María, esta vez en Egipto, por primera vez Copa David en Egipto, va a estar nuestro paraguayo estrella. Va a estar nuestro paraguayo estrella, gracias Annie, gracias como vos decís a este medio muy importante, The Number One Station in Paraguay. Y te lo digo esto porque también estoy promocionando a mucha comunidad tenística de Egipto, ya está viendo gracias al embajador Víctor Hugo Peña Bariro, con cual tenemos una relación ya profesional porque el deporte une a los pueblos. Y teniendo una presencia de prensa en un evento así, en un lugar tan importante, pues va a abrir muchas posibilidades, muchas oportunidades tal vez para el Paraguay porque aparte de hacer el tenis, también voy a estar haciendo algunas entrevistas con empresarios egipcios para ver cuál es realmente el nivel de relacionamiento y cuáles son los mercados y las posibilidades de poder hacer negocio con una de las civilizaciones más antiguas. Si no es la mantiva, la cuna de la civilización, Luma News va a estar ahí, qué gusto. ¿Qué te parece, Sally? Vas a mostrarnos algunos de los museos seguramente, las lunas espectaculares. Ahí tenemos imágenes, si por ahí yo les mandé unas imágenes, hay control central ahí a Lourdes, mandé imágenes justamente de tres minutos de todo lo que vamos a cubrir. Pues vamos a tener tiempo igual para ir viendo la refería. Contanos la participación del paraguayo, juega contra el anfitrión. Paraguay juega contra Egipto, muchos me preguntan si es ganable el partido, es ganable el número uno de Egipto, está con un ranking alrededor casi 600 del mundo. Y Dani que ya pasó de categoría porque era número uno juvenil. Era número uno juvenil, ahora ya está en el profesionalismo. Ellos ahora mismo están en el Cairo, ya jugando un torneo previo, un torneo del World Tennis Tour de 15 mil dólares en premios. Y bueno, ya ganó un partido en la cual y Dani juega directamente en la llave principal. Creo que va a ser su debut, si no es mañana, va a ser el miércoles cuando ya llegue a Madrid. Seguramente vamos a tener resultados del partido previo, del campeonato previo que se hace justamente ahí mismo en el Cairo. Un torneo de 15 mil dólares que le viene bien, no solamente al equipo de Paraguay, sino también al equipo de casa, ¿verdad? Que realmente es un match que se va a jugar en un club muy tradicional del Cairo que tiene casi 100 años. ¿Y cómo se determinan los rivales? Ya están los otros también, ¿verdad? Esa es una buena pregunta, Sani, porque hay un formato nuevo que hace cinco años se implementó, que lo implementó nada más y nada menos que la compañía de Gerard Piqué, el novio Cue, el marido Cue de Shakira. Estás en el chisme también. La empresa, él se llamaba Cosmos y ahora Cosmos ya se desvinculó de la ITF. Este año ya no firmaron una renovación del contrato, lo que a mucha gente se está preguntando si van a seguir con este mismo formato, ¿verdad? ¿Con quién va a jugar Paraguay? Paraguay juega contra Egipto, va a jugar, ahora el nuevo formato, lo que te me iba justamente a eso, el nuevo formato es dos partidos el primer día a tres sets. Dos partidos el segundo día, perdón, el dobles primero, el segundo día, el primer partido es el dobles. Ahí ya puede estar 3-0, entonces se juega un último partido más, pero si está en el primer día ya está uno iguales, el segundo día realmente es para alquilar balcones. Realmente nosotros tenemos mucha confianza en que Sani puede dar los dos puntos a Paraguay, porque está dentro del ranking de que es ganable, es doable, se puede hacer esto. ¿Y lo siguiente, Bulgaria nos tocó también? No, después vamos a ver cómo viene el sorteo, porque si ponemos tenemos que volver seguramente a la zona de América para volver a tratar de seguir en el grupo mundial 2. Bueno, vamos a estar al tanto de todo, Luis María, esto es como un avance de lo que se viene, así que te agradecemos tu presencia, y por supuesto vamos a estar desde muy lejos después contigo vía Zoom, captando todas tus experiencias y a través de tus ojos nosotros también vamos a transportarnos hasta allí de tu cámara. Claro, gracias.